AVE PETRO MORITURI NON TESALUTANT Columna Andrés Hurtado García para el diario El Tiempo Miércoles 15 de Marzo de 2023 Querido Presidente, lo cortés no quita lo valiente Compénsase de que todos queremos ayudarle y que usted acierte Pero con su verborrea populista, populachera, dijo un español amigo mío Usted lo estropea todo Yo creía dos cosas de usted Primero, que está demasiado ideologizado Lo que no es bueno ni para un gobernante serio ni para el país Y segundo, que era inteligente Digo creyendo lo primero, pero ya no tanto lo segundo Una persona, un gobernante verdaderamente inteligente Oye a todas las personas que le pueden aportar algo Cosa que usted no ha hecho Le ha rodeado a propósito de una corte de Aúlicos Empleo esta palabra y no sinónimos poco elegantes que podrían ser insultantes Aúlicos que le endulzan el oído Le dicen lo que usted quiere oír Nunca me contradicen A usted esto le encanta Y al país le desencanta Su actitud me hizo recordar a un francés de nombre Fenelón 1651-1715 Un hombre verdaderamente inteligente Que vivió en los tiempos del prepotente Luis XVI Y se encargó de la educación de su nieto El conte de Borgoña El vanidoso gobernante decía El estado soy yo Y después de mí, el diluvio Estoy hablando del rey Luis, obviamente Pues bien, el primer consejo que le dio Fenelón Al megalomano rey Sobre la educación del príncipe Es este sapientísimo y admirable precepto No le muestre confianza Sino al que tenga valor De contradecirle La fulminante institución del ministro Alejandro Gaviria Miembro de su gabinete Que le había expresado su opinión divergente Sobre la reforma de la salud Y lo había hecho con argumentos Y, decentemente Le mostró una vez más al país Que usted carece de la inteligencia Suficiente para oír otras ideas Y opiniones de personas inteligentes Francamente, con su actitud Usted disolucionó al país Y he oído de varios devotos petristas inteligentes Que se están desilusionando de usted En este penoso incidente De la destitución del ministro Hay otro ingrediente desagradable más Entre muchos otros Cuando uno no procede correctamente Caen visibles incongruencias En su discurso de mala hora Digo de destitución de los ministros Usted dijo que los aportes Del ministro Gaviria Habían sido muy valiosos Y uno piensa Si fueron tan valiosos ¿Por qué no los sigue escuchando Y aprovechando? En cambio ¿Por qué lo destituyen? Presidente Piense antes de hablar ¿Qué o pensar antes de salir Al balcón presidencial hace días Y decir las cosas que hay? Sí Porque usted Sencillamente Estaba invitando A una rebelión A un sector de colombianos Que lo siguen Diga usted Lo que diga Esta actitud suya De tremenda De ciclópeda De responsabilidad Lo primero que debe hacer Un presidente Para gobernar Es unir a sus súbditos Y usted Constantemente Con sus tweets Y sobre todo Con ese mal Hadado discurso Desde el balcón Lo que logró fue Desunir más A sus súbditos Acresentar Posibles odios Y retaliaciones Lo que usted hizo Petro No lo hace un gobernante Mínimamente serio Y mínimamente Responsable Ahora No me vaya a destituir Al contrario No le muestre Confianza Sino quien tuvo valor De contradecirle En este caso A este colombiano El montón Que representa Muchos A millones De compatriotas Esto escribió Feneleón Alegó La tramonarca Solo amáis Vuestra gloria Y vuestra comodidad Todo lo referís A vos Como si fueras El dios De la tierra Y todo lo demás Solo hubiera Sido creado Para seros Sacrificados Sois al contrario Vos A quien Dios Solo ha puesto En el mundo Para vuestro pueblo Pero Hay vos No comprendéis Estas verdades Hasta aquí Palabras de Feneleón Al gobernante